Para el capítulo 82 de Café con Aroma de Mujer veremos momentos muy emocionantes. Lucía le cuenta a Iván que Sebastián tiene un hijo con la recolectora, o sea con gaviota. Iván queda súper sorprendido y le pregunta que si lo está jodiendo. Este no lo puede creer, además con esto sabe que sus planes se arruinan y su hijo no será el próximo heredero. Primero no tiene ni con quién tener el hijo y segundo ya Sebastián se le adelantó. Además luego en la cama Iván le comenta a Lucía que Carlos Mario ya lo jodió. Lucía le dice que lo denuncie, que lo haga o si no el próximo tiro va a ser en su cabeza, que es él o es ese señor. Y entonces Iván tomará una decisión acerca de qué hacer con Carlos Mario. ¿Será que le irá bien? Luego Sebastián va a buscar a gaviota y le cuenta que Sofía no es su hija pero quiere hacerse cargo de ella. Gaviota se sorprende. Sebastián aprovechará que están juntos para pedirle matrimonio. Él le pregunta si quiere ser su esposa. Ella le dice que si es en serio y se emociona demasiado. Por fin ellos dos van a estar juntos. También veremos que Iván va a visitar a Carlos Mario. No sabemos con qué intenciones pero lo cierto es que Carlos Mario le dice que si usted es muy idiota o está a punto de serlo. Entre estos dos va a pasar algo terrible. ¿Qué será? ¿Quién ganará? Ustedes para que quieran saber tienen que vérselo el lunes en la recta final de Café con Aroma de Mujer. Besos.